Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el programa mis 5 canciones favoritas en inglés. Nuestro invitado de hoy es uno de los grandes influenciadores de YouTube de las últimas décadas. Por favor, recibamos a Rocky Metálico. Rocky, gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. Comencemos con tus 5 canciones favoritas para aprender inglés. Bueno, la primera canción que a mí más me gusta es una que dice, Un chinito pecando. Ah, pero recuerda Rocky, debe ser en inglés. Sí, 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 la canción es en inglés, solo que dice, Un chinito pecando. Veámosla. No, pero eso no es lo que dice la canción. Veamos originalmente lo que dice la canción. Bueno, hablemos de la segunda canción que te gusta en inglés. Bueno, mi segunda canción favorita en inglés dice, A menudo, Ana se tira a Martín. ¿Quién se tira a quién? Sí, 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 claro que sí. Vamos a verla. No, no, realmente esto es lo que quiere decir la canción. Oh, bueno, vamos entonces con la canción número 3. ¿Qué más te gusta en inglés? Bueno, la canción número 3 es de rock and roll y la canción dice, Vladimir es gay. ¿Quién? ¿Quién? Sí, 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 vamos, vamos a verla. No, Rocky, no, la canción dice otra cosa, realmente dice esto. Pasemos a la canción número 4 de las canciones que más te gustan en inglés, Rocky. Bueno, la canción número 4 de mis favoritas en inglés dice, Se ha ido al cine. No, eso no dice la canción, mira lo que dice la canción es esto. Sí, ok. ¿Cuál es la quinta canción que más te gusta? Bueno, la canción número 5 de mis favoritas dice, Vomitando por manís. Le cayeron más los manís seguramente. ¿Y cuál es la canción? Realmente esto es lo que quiere decir la canción Aprender inglés a través de la música y las canciones es tal vez uno de los métodos no solamente más divertidos, sino más eficaces para mejorar nuestros listening y nuestros speaking Si eres un profesor de inglés e incluyes canciones en tu clase seguramente tus estudiantes van a sentirse más tranquilos van a escuchar sonidos que les gustan y si eres estudiante pues es una muy buena metodología para que tú mismo practiques en casa Pero ¿qué se debe hacer? Voy a darte unas claves que te van a ayudar Primero, lo primero que debes hacer es identificar en qué nivel de inglés estás tú para que escuches las canciones que van de acuerdo a tu nivel Es decir, si estás en un nivel muy básico pues no vas a querer escuchar canciones muy avanzadas Segundo, toma la letra de las canciones Es decir, busca en Google por ejemplo cualquier buscador la letra de la canción que a ti te gusta en inglés y ve escuchando mientras vas leyendo Ahí vas a encontrar que hay ciertas palabras que se pronuncian tal vez muy diferente a como tú pensabas que se pronunciaban Número tres, obviamente para mejorar tu pronunciación comienza a imitar el sonido que está haciendo el cantante cada vez que habla Cada vez que el cantante pronuncie una canción tú vas a tratar de hacer lo mismo con las mismas inflexiones, la misma fonética Y vas a ver como poco a poco esas palabras que ya aprendiste a pronunciar Cuando las incorpores a tu conversación natural las vas a pronunciar mucho mejor Número cuatro, ten a la mano un diccionario para que puedas buscar esa palabra o esa expresión que no comprendes Incluso en el mismo buscador lo puedes hacer a través de internet para que vayas entendiendo mucho más qué quiere decir cada una de las palabras que estás escuchando en la canción Número cinco, comprende el contexto de la canción como tal en tu propio idioma Es decir, cuando ya hayas escuchado la canción varias veces lo que sigue es tratarte de identificar qué frases entiendes por completo para luego traducir la canción y darte cuenta qué es lo que quería decir la canción como tal Vas a sorprenderte en la gran mayoría de casos con canciones que te encantaban pero no sabías de qué hablaba Así que de ahora en adelante trata de practicar al menos con una canción por semana Vamos a comenzar suave, trata de aprenderte una canción que te guste mucho por semana pero que aprendas a pronunciarla correctamente Luego vas a intensificar y aprenderte dos canciones por semana Luego tres, cuatro, cinco, hasta que ya tengas demasiado vocabulario y tu pronunciación sea la mejor Así de fácil es aprender inglés con canciones ¿Por qué no nos dejas tus comentarios con la canción que a ti más te gusta para aprender inglés? Así las demás personas vamos a aprender de ti ¿Ok? ¿Ok? ¡Vamos a ver más tarde, mis amigos!